Música Venga para ti esta canción, es para ti mi amor Que nace del corazón, con todo mi amor Y me iba a decirte, que estoy enamorado Y mal con escondido, de tu amor Yo solo quiero decirlo triste, que las cae el corazón Y esto será muy dulce, que me aliviar este dolor Porque diría que tú te dijiste, dejaste un gran dolor O la quiero para aliviarme, donde siento mi corazón Venga para ti esta canción, es para ti mi amor Que nace del corazón, con todo mi amor Y me iba a decirte, que estoy enamorado Y mal correspondido, de tu amor Yo solo quiero decirte, que las cae el corazón Y esto será muy dulce, que me aliviar este dolor Porque diría que tú te dijiste, dejaste un gran dolor Para aliviarme, donde siento mi corazón Y esto será muy dulce, que me aliviarme, donde siento mi corazón Y esto será muy dulce, que me aliviarme, donde siento mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.